Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Pili y estás en el canal Aprende Más Hoy voy a hacer pollo al horno, como lo hago yo Tengo dos o tres maneras diferentes de hacerlo, así que esta es una de ellas Bueno, pues para ello necesitaremos como no el pollo, una cebolla, una patata o dos, ya eso al gusto Y después, aquí en la bandeja que voy a utilizar, ya le he puesto la sal, la pimienta negra molida, romero, ajo en polvo y el aceite Y nada, ahora lo ponemos todo aquí, en la bandeja El pollo Y le volvemos a echar lo mismo Por encima, sal, pimienta negra molida, ajo en polvo, romero y un poquito de aceite Bueno, como veis ya he puesto todo lo que os he dicho antes y se me había olvidado también deciros el limón Que le da un sabor, a mi me encanta, muy bueno Y bueno, las patatas, como veis las hemos puesto así, pues a trocitos no muy pequeños La cebolla también lo mismo Y nada, todo repartidito, limón también, eso ya al gusto, como si os gusta que sepa bastante al limón Pues le ponéis bastante Y si no, pues le ponéis menos Entonces, bueno, yo ya he puesto el horno a precalentar Y a máxima potencia, pues ahora lo voy a meter y estará pues más o menos sobre tres cuartos de hora O una hora, eso ya depende de vuestro horno Y así es como ha quedado nuestro pollo Riquísimo Bueno, pues dale me gusta Si eres nuevo por aquí y te gusta mi canal, suscríbete para no perderte ninguna receta Y bueno, comenta qué te parece Y sígueme en mis redes sociales Dime sugerencias, etc. ¡Está riquísimo!